Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos Llevamos aquí casi dos semanitas sin tocar StarCraft Así que vamos a continuar A ver que mejoras o que cosas podemos hacer En el día de hoy Cinemática Conservadora Rohana Arganes Aramon Veo mis nubes Tu miedo Estás tan solo Viviendo en la zona Dejadme y de A todos Del sufrimiento de esta vida Este ciclo infinito lleno de conflicto y angustia Ha llegado a su fin Tus palabras no son más que veneno Tus actos solo conducen a la muerte Y ven en un propósito El fin de un ciclo que ninguno de los implicados ha elegido Tu resistencia solo provocará un sufrimiento innecesario Ya Ya ha pasado, Gerarca Se ha ido ¿Entiendes ahora por qué debes separarte del Kala? Su luz se ha desvanecido Lo mantendré a raya Resistiré He sentido su radia He visto su verdad Si no cortas tu conexión con el Kala Te contenderemos Te mantendremos en mi stasis Conservaré el Kala de cualquier forma Si debo ser apresada Que así sea Era un peligro, tío Aunque se sabía Si se conectaba a todo mediante el Kala El puto Amon Pues esta no iba a ser menos Pues muy conservadora que sea Ni hostias Era obvio Vale, perfecto A ver, núcleo solar Consejo de guerra Estaba ya en el núcleo solar Para de milicia Bueno, va Tengo mejoras para hacer aquí Mira esto, Jerarca El material se regenera No me extraña que la investigación de los Terran Afirmara que pertenecía a una época reciente Yo diría que tiene Varios miles de millones de años O incluso más Según la visión de Ceratul La piedra podría conducirnos a la esperanza ¿Qué crees que significa? Conducirnos Es un código que espera ser descifrado Parece que la piedra Es capaz de manipular energías Pero tal vez esa no sea su única función Creo que guarda su punto de origen en el interior ¿Su punto de origen? Así es Averiguaré cómo la piedra nos conducirá a lo Sheldada Lo prometo Redobla tus esfuerzos, Karaks No nos queda mucho tiempo Ha hecho varios de miles de millones de años Y dice que es de época reciente ¿Qué cojones, tío? Vale, vamos a echar un vistacito aquí Tenemos Sakuras y Glacius Vale A ver, tenemos Ha dicho Bueno, el Consejo de Guerra Asignación El inmortal O el aniquilador A ver qué diferencia hay Oh, atacan al aire también Hostia, qué bueno Terrestres y aéreas Pero que este tiene un escudo Es que yo hago acechadores con inmortales muchas veces Y los acechadores atacan al aire ya Y estos especializan en ser tanques Porque en cuanto le bajan el escudo Se ponen otro escudo aparte Adicional que le sale Y aguantan más todavía De hecho están aquí aguantando Lo que he dicho yo Estos se van a quedar como inmortales Se van a quedar así Así que nada Vamos a Yo qué sé Vamos a Sakuras mismo ¿Vale? Sakuras Vamos para allá Pues Le cuido la conversación Seguro que está en la mierda Sakuras ha sido invadido Se han perdido muchas vidas Un momento Recibimos una transmisión Alabados sean los dioses Estás vivo, Artanis Matriarca Borafun ¿Qué ha pasado aquí? Shakuras ha caído El portal que conecta este mundo con Ayur Se ha abierto de nuevo Llegan incontables híbridos y Zerg del otro lado Han arrasado las ciudades Han diezmado la guardia de las sombras Estamos intentando evacuar a la población restante Pero dudo que aguantemos lo suficiente Como para trasladarla a un lugar seguro Os daremos tiempo, Matriarca Pronto llegarán mis templarios Es un héroe, ¿eh? El puto Artanis, tío Mundo que visita Mundo que tiene que salvar, ¿eh? Vale Vamos a una mapita otra vez Estamos en Sakuras ya La infestación Zerg se está apoderando de Talmatros Nuestra evacuación corre un grave peligro Esperamos tu ayuda con impaciencia, Gerarca Conducto de distorsión activo Son cucarachas hidralicos los que nos atacan Bueno, y tenemos templarios de étrico Puede estar guay ¿Vale? Y nos dan solarita por todos lados Y eso hace falta al principio mucho Vale, pues empezamos misión Siempre pasa igual Que tenemos mucha cinemática Mucha conversación ¿Vale? Y porque no lo estamos viendo todo al 100% Si no, nos tiramos dos horas de episodio Viendo conversaciones y cosas Las promes de Teamon inundan Shakuras Solo conservamos el cuadrante suroeste de Talmatros Incluso esa zona corre peligro Debemos evacuar a nuestra gente Pero las plataformas de lanzamiento han sido infestadas Solo las tropas terrestres pueden liberarlas Cuando hayamos recuperado las plataformas El conducto de distorsión planetario Ayudará a poner nuestras naves a salvo Liberaremos las plataformas de lanzamiento Tu gente sobrevivirá, patriarca Lo juro Lo juro Lo juro Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a abrir los portales de distorsión Hombre, la verdad es que contra los Zerling ¿Qué quitáis? 45 Hombre, esto lo podemos ir limpiando La verdad es que hay Mientras hacen sonda Para ir recogiendo cositas Vamos a ir cogiendo así Uy, hemos llegado a la almera Un opresor del vacío Un opresor del vacío Ya, pero a lo mejor me doy muy pronto del sitio, ¿no, tío? Bueno Estoy como un jefe que equivando la habilidad de todo eso que te tira No, pero nos matamos enseguida Esto tiene mucha vida A la mierda, primero a la mierda Vale El opresor ha muerto Pero todo será en vano si las plataformas de lanzamiento siguen infestadas De algo templado técnico nada más en esta misión, ¿no? Creo que sí Molan porque muchos tienen guadaña Doble Y algunos salen con la cuchilla ¿Veis la diferencia? No es que sean mejor o peores Simplemente es estética O como una skin Está chulo eso, ¿eh? Vale Pues nada Tengo pilones gratis para ir haciendo Vamos a hacer uno aquí, por ejemplo Y yo qué sé Las sondas van saliendo poco a poco Vamos a hacer Otro estos por aquí Y dos a recoger aquí Y ya está Vamos avanzando poco a poco ¿Sabes qué cuesta un templario? 125 de spain Son caricos, ¿eh? Son caricos los cabrones tétricos estos Pero son buenos Y aquí no hay nada que me detecte a mí Estás pensado para que puedas disfrutar un poco la misión No hay detectores No hay muchos temas Vale, trae una unidad aquí Ah, vale Estos son los secundarios Vale Perfecto Pues nada Me cargo lo fuerte por aquí Hay un super amo Siempre super amo No hay detecta Tiene que ser un supervisor Vale Vale Oye, pues de momento Si puedo dejar atacando esto aquí Lo dejo atacando Y aquí está atacando sin parar también No, pero aquí hay mucha defensa Tenemos la fragua hecha Sí la tenemos, tío Me hace la mejor ataque Y hago un par de templarios más por aquí Tres Los mando a ayudar Aunque bueno, son invisibles No tienen detector Esto es una risa Es matarlos gratis Luego a lo mejor se complica un poquito No creo que sea tan fácil siempre Ah, el nuestro nexo Vale Vale Vale, te voy a esperar Que de tu ya yo sube este Un momentico así Pim, pim, pam Vale Vale Ya haremos antes de que lleguen a ellos De esta forma Voy a hacer aquí Otro técnico de estos Un pironcito por aquí No atacan, ¿no? Lo mismo atacaban desde la base Que he destruido Ahora Puede ser La verdad No tengo ni idea Ahora mismo Vale Ya tenemos a tope Recogiendo el pespeno Y si hago 5 sondas También vamos bien Vamos muy bien, ¿eh? Eso es lo que he hecho, ¿no? Te quejas por vicio, hermano Vale, vamos con toda la tropa Para afuera Vamos a ver Se supone que me atacaban, ¿no? A lo mejor se los han encontrado De que a mí nos han matado ¿Qué es eso? Hostia, no creo que te vas a ir a mierda Vale, se puede llegar ahí fácil Ah, pero aquí arriba Oh Corre, corre, corre Guau Si se llega a enterrar Me mata, tío Ah, somos el doble Sí Pero no te voy a limpiar yo aquí Y yo Si es que, madre mía Vamos muy bien, ¿eh? A ver Ya está Más tétrico Esto es misión de ir Solo a tétrico Invisibles Y a tocar en los cojones Una mano Vale, ahora hay que bajar por aquí Bajar o subir Eso es bajar, sí Bajamos por aquí Ah, un supervisor ¿Veis lo que digo? Y llevar cuidado Porque eso me detectan, tío Me detectan ahí Esto no ataca al aire Lo he dicho que queda Aunque me vean Los mata todo Vale Vamos a limpiar aquí también Una menos Vamos por la solarita De este sitio Vamos a reventar este Y reventamos este rápido también Perfecto Solarita Dámela Ah, esto lo recoge solo Es verdad Vale, vale Tengo alguna solarita por aquí No Hay que unir a este Por cierto No me atacan, ¿eh? Qué raro Vamos a hacer un checkpoint aquí Vamos a hacer un piloncillo Y ahora Hacemos más tétrico Uno más, venga Uno más, uno más, uno más Ahí está Y ahora que con esto Vamos de puta madre Hemos mejorado a nivel 1 El ataque No se puede más Pero bueno En lugar de 50 O sea, en lugar de 45 Quitan 50 El daño es notable Hay aquí algún supervisor Sí Bueno, vamos por aquí Ay Ay, que me ven Ay, que me ven Vamos para arriba Aquí hay un supervisor Facilita esta misión, ¿eh? Muy facilita Me faltaría Otro de solarita Me ataca Ah, no Bueno Tengo que ir para otra forma Mía, de mi ralentiza ese Qué cabrón Vale, pero fijarse que 9000 de vida tiene 8500 le queda O sea, podría tardar Un ratito más Está por tener a Zim Ah, esto es lo que salen Por aquí ahora, ¿no? La misión ya estaría hecha Solo faltaría Esperar un poquito más ¿Te he hecho romper esto? Se pone a perseguirlo, tío Vale, a ver Tiene que ir por aquí Bajar por aquí Pues sí, queda en la vuelta, sí ¿Y dónde queda lo otro? ¿Dónde queda? Tenemos dos de 3 de secundario Vale Pues está en la vuelta zona Que no hemos explorado ¿Cómo voy a dar la vuelta? Mira Estos venían a atacarme Así que tenemos muchísimo Muchísimo mineral ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar Así me despreocupo Hola, que construya todo eso Uy, porque se ha venido para acá Eso sin querer Vale, perfecto Ya está hecho esto Podría incluso Hacer un pilón Por aquí Y traerme Lo que me deje el juego Ya está Esto es todo refuerzo Se me matan a uno Y traigo 5 más O sea, ni problema Me da igual que me deteten o no Son muchos templarios Esto es mucho daño A 50 De hostias Por cada uno Pero no encuentro La secundaria que me queda Tío De solarita Tu, 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 tu Vale Ultélico sí que me da un poco más de miedo Ultélico que Barra en área Dios Claro, cualquiera Hace esto Hace la misión principal Y se le olvida Mirar aquí Pues esta es la base de ellos No, no esta es la base de ellos Loco No necesito atacar esto Entonces necesito La solarita que queda ¿Dónde analizas está? Voy a mirar un poquito así por encima Hemos estado aquí Hemos estado aquí también Hostia, ¿dónde está la solarita que queda? A ver si es reventando la base No creo Que va, que va Demasiado pedir eso Para 5 solaritas de mierda Aquí abajo está Aquí abajo está, chicos Mira, de hecho Van a atacar esto De aquí Madre mía Me han matado esos, tío Hemos eliminado a otro opresor Es que estas abominaciones No tienen fin Fíjate que dos templarios La que han liado Es aquí, miradlo Aquí está Vale Vamos a aceptar un templario El pilón que he hecho aquí ¿No? Este aquí perdido Le he dejado un toque esto Para ganar ya Pero me voy a hacer el chulo Me voy a esperar el ataque de ellos Y otros cañones que he hecho No van a hacer nada Mira como viene mineral y de todo Que cuando va bien en una misión ¿Me atacan o qué? Tienen miedo, tío Mira, mira, mira Hostia, que también También le pegan a otros puertos Son muchos cañones No tienen nada que hacer Vamos a romper esto Le he dejado un toque Y va Ya hemos ganado ¿Qué os parece? Victoria oculta Madre mía Son logros nuevos, tío Porque yo tengo el 100% de los logros En teoría Vale, pues vamos a hacer La siguiente misión Siguiente misión, chicos Te has hecho cortita A ver qué se cuentan Siempre cinemática, tío En esta campaña Me alegro de verte de nuevo, Gerarca Aunque esperaba que en nuestra próxima interacción Anunciaras la reconquista de Agil Yo también Pero los templarios Han caído Entonces la amenaza es más grande de lo que pensaban No podemos dejar que Shakuras Corra a la misma suerte Es demasiado tarde Los del de Agon atraviesan el portal de distorsión En una marea de cuchillas y carne Ya han invadido Talmadros Y se están acercando a los santuarios del azul Este mundo está perdido Con una infestación como esta Shakuras Debe ser eliminado ¿Destruir Shakuras? No lo permitiré No lo permitiré Que no lo permitirás Shakuras era el hogar de mi pueblo Mucho antes de que os acogieramos en él No dejaré que se convierta en el cubil de las puertas de agua Los mundos pueden convertirse en cenitas Lo importante es que sobrevivamos Perder Shakuras Y a Yur Somos vagabundos sertanes Nuestro verdadero Omar Siempre así va a Yur Reconquistémoslo juntos Resulta apropiado Que la Ika de Rastagal Decida el destino del mundo Que su madre ayudó a forjar Vamos a prepararnos de inmediato ¿Pero van a reventar el planeta? Mami, de esto no me acuerdo, la verdad Jerarca He activado un nuevo subsistema de la nave Ya puedes examinarlo en el núcleo solar ¿Ah, sí? ¿Vamos para allá? Hola ¿Dónde está el subsistema? Esta que a mí me gusta tanto Ah, estos Vale, vale, vale Sobrecarga del nexo Permite que el nexo ataque de forma automática A unidades enemigas cercanas Y les inflija 20 daños Eh, no Cercanas no Tontería No se me acerca ¿Vale? Lanza La lanza de Adun Revolta a gas de speno automáticamente De los asimiladores Sin necesidad de sonda Bueh Instantáneo Y los demás los dejo como están Porque me gustan Madre mía Ya está Ya no hace falta ver nada más Con eso podemos seguir Vale, vale Tranquila, tranquila Pero es más que me van avisando Se me olvida El temprano es el que hemos utilizado ahora Y el vengador que es Vuelve a un santuario tétrico al morir Permanentemente invisible Claro Tiene una habilidad Buah, es que esto es tan que te cagaste Venganza por Ayur Estos son defensivos Porque los tienes ahí Vegando Pim, pim Se muere uno y aparece Ahora se ve ahí en el ejemplo Ahora se morirá uno Y aparecerá aquí Esto para defender está muy bien Pero es que yo defiendo con cañones Y unidades así Sencillas Más fácil que eso La verdad Pero Prefiero esto Que son de asalto, tío Mira, mira como pegan Tío, desde aportándose Pim, 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 pim Me quedo esa Me gusta mucho Ahora sí Puente Tenemos noticias De las naves de evacuación Están todas presentes Y las escuelta La lanza de Adun Vale Perfecto No ha sido una decisión fácil Pero antes preferiría Haber Shakuras destruido Que tomado por los Zerg de Amon Tenemos mucho que planear Jerarca Señales de vida Zerg 50 millones Mi puta madre Dime ¿Cómo llevaremos la destrucción a tu mundo? El prisma de fase del templo Si al nada se puede sobrecapar Y provocar un rayo de energía Que golpeará el núcleo del planeta Con la carga suficiente El planeta se hará pedazos Amon no poseerá mi mundo He estado pensando en nuestra decisión ¿Está reconsiderando? No El tiempo que he pasado aquí Me ha recordado el coraje de tu gente Debemos luchar Si vamos a sufrir Amon sufrirá con nosotros Atraeremos a tantos Zerg Y híbridos Te amo A través del acceso Como podamos Cuando hayan entrado Lo suficientes Para causarle daño Sobrecargaremos el templo Y huiremos ¿Quieres mermar sus vueltas? Es un plan atrevido Pero no podemos arriesgar Las tropas necesarias Para hacer algo así Eso déjamelo a mí Patriarca He aprendido mucho De los templarios tétricos Soy un suicida, bro Es un buen truco En lugar de matar a 50 millones Matas a 150 Por ejemplo Pues mira Ya quieres reventar un planeta Lo revientas bien reventado Nuestras fuerzas Han asegurado Los alrededores Del templo Sheldra Artanis ¿Cómo van los preparativos? Estoy configurando El templo ahora mismo Pero si Nurag Ni hará falta más tiempo Tiempo No es lo único Que nos hará falta Tres piedras Ténet Regulen las energías Del templo Solo destruyéndolas Podremos sobrecargar El templo Hasta entonces Debemos defender El templo De los Terc Y de sus amos Síblidos Claro Hace tiempo Que chulo Así que Nada más que hago Sondas para recoger El mineral A partir de ahora Aquí tenemos defensa Aquí no Así es Aunque mis templarios Tendricos Pueden atravesar Sigilosamente Las líneas Enemigas Y destruir Las piedras Si es necesario Tía me hago otra base Aquí tío Rápido Y recojo El doble mineral Esta misión Tiene mi tabla Es larga Mira pone Zergen Sakura 82 millones Lo mismo me he quedado Bajo Diciendo yo 150 antes Madre mía Fumada Loco Vale Pues vamos a ir Haciendo cositas La siguiente sonda Que salga Me la quedo Bueno me quedo esta Eso te iba a decir 300 Tío Vale Vamos a reportar Un poquito esto Tengo que defender Cuatro sitios Por lo que veo Yo solo Mamá Los cañones Se van a construir A tiempo Va Vale Se reúnen aquí otra vez Eso me voy a entender Que me atacan por aquí ¿No? Vale Si te apoyan un poquito Por donde me van a atacar Vale 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 Es lo que iba a hacer Es lo que iba a hacer Mamá Lo bueno Lo bueno es que Construyendo aquí El asimilador Se recoge solo Pues bueno Puedo tener aquí 30 sondas Recogiendo Ah Que me atacan sin avisar ahora Muy bien Mira 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 el tío Lo que hace Mira mira Divertidísimo tío Esto es lo mejor Este tío En verdad Porque claro Tienen cooldown ¿No? Furia de la sombra Ole Pues vamos a ir ¿Esto se ha construido ya? No Necesito muchas de estas Tío A ver Una de estas aquí Ah Esto Dámelo gratis Y esto por aquí Vale pero los monolitos Estos tíos son caros Voy a hacer un par de cañones Mientras Ah mira 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 Que no me he tirado la tropa Curi 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 Ah bueno Me están a concer Ni solo que susto Vale vale En eso Construido Vamos Haz sondas también Tú el minero Va a ir para sondas Ahora Y luego Veréis que el minero Empieza a subir a chorro Ahí con 60 sondas Recogiendo 60 sondas Locas Vale Atacan ahora por debajo Un ultralisco Ah Ah Pero no tienen No atacan con Supervisor O sea no me detectan Un invisible Entonces yo puedo Me puedo adelantar Mira mira Me puedo adelantar Y quitarme los Zerling Pequeños al menos Madre mía Tú Si te he muerto ya Tres templos La que han liado Mamá Vale Vamos a hacer Este por aquí Vamos a ir mejorando El ataque Atacan por arriba Atacan por arriba ahora Artanis Los observadores Informan de que ha aparecido Un gran número De Zerge y Shakuras Pero ni un solo híbrido Amon está poniendo a prueba Nuestra determinación Ni un solo híbrido Ahora hago así con este Hola chicos Pim pam pum Bocadillo de atún Bien Me gusta lo que veo Y el mineral va a empezar A subir a chorro De hecho ya está subiendo A chorro Y no están estos A tope recogiendo Vale 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 Esto tiene muy buena pinta Entonces me voy a adelantar yo Y voy a ir construyendo aquí De hecho van a atacar por aquí Vale Sureste Sureste Vamos a defendernos bien primero Y ahora atacamos Vale Vamos a hacer otros monolitos Estos aquí Easy Bueno Diga ahí tengo más y más Vale Nos atacan por arriba y por abajo Vale Pero estos mueren rápido Y ahora esto los voy a atacar yo ya Me voy a adelantar yo Fumada loco Madre mía Ten mucho cuidado Al atacar una piedra cénit Sus energías internas Pueden volverse volátiles Al sufrir daño Así Ya ves No lo he aguantado no No me ha dado con ninguno No me lo rayo Vale No sé si se complicará A más Piedra rompa Resistir hasta que haya Mil millones de Zerg Ajaja Y hay que destruir la piedra cénit Vale Pues vamos a destruirla El templo serenaga debe resistir No, esto está facilito Uh, espérate Tétrico Ataque Easy Vale Otra menos Nos dejamos la tercera para un poquito después Me voy a esperar a que llegue primero A los mil millones de Zerg Y luego romperemos este Vale Y como tengo tanto mineral ya Os lo he dicho Y no está ni a Tupper cogiendo esto Vamos a ir Haciendo El monolito Que es la R Vale Pues uno aquí Y otro aquí Es que no sé si ataca El monolito ataca al aire ¿Qué ha pasado? Va, me ha atacado y me he enterado ¿Ves? Vale, pues otro aquí Otro monolito aquí Otro aquí Y ya está Porque esto está ya Muy bien No los dejo ni aterrizar Y mueren todas las tropas Dentro del Superamo Pobre Pues aquí ya puedo hacerme otro monolito Un cañón de aquí defendiendo Otro por aquí O si las baterías de escudo también me molarían Ah, las baterías de la T Vale, pues una T por aquí Y otra por aquí Y luego tú mismo vas a hacer Otro por aquí Las lecturas indican que cerca de 500 millones de Zerg en Shakuras Y todos se dirigen al templo Que venga Los templarios resistirán Esta es la zona más flojita Oye, fíjate que me he confiado Nada, mira, me he confiado y mira Van a aguantar igualmente, tío Que fumadón ¿Y el templo qué vida tiene? 5.000 No lo han tocado todavía Es que no van a entrar No le van a quitar ni uno de vida A ver, si se cuela uno y le quita uno, sí Pero bueno Ya me entendéis, ¿no? A ver La menos reforzada es esta Que me he hecho dos cañones al principio y con eso Va de puta madre Batería aquí Y batería aquí Esta es la que más bonita está quedando Está siendo simétrica, la verdad Entonces vamos a hacer un pilón aquí Otro de aquí A ver Uy Descargan pero casi muertos Superamos, ¿eh? Si se atacan al aire, sí Qué bueno Me atacan por todos los sitios ahora Buenísimo Claro, que lo intenten, tío Eso está la CPU para intentarlo No te preocupes No te vayas a rayar, ¿vale? Pero aquí no Aquí Y aquí hacemos Un cañón Y ahora aquí hacemos El cañón Y otra de esta Madre mía Hostia La batería, tío Aquí se me ha quedado la sonda encerrada ¿No puede entrar la sonda? No Sonda a tu destino es morir Así que Aquí te vas a quedar, loca Defiende Borayur No, Posakura Sí, no, Borayur Vale, pues vamos a atacar esto Nos quitamos del medio ¿O no? Si no puedo salir Los tétricos Van a tener que defender Porque no puedo salir Puedo construir aquí sin Oh Vale, vale, vale Puedo construir el pilón También puedo construir los Las echadas directamente fuera, sí Mira, vaya, mía Madre mía, madre mía Esto es una locura A ver, lo puedo sacar así Fuego Némesis híbrida Por los dioses Nunca había visto una abominación así Que todos los cañones apunten al híbrido Debemos defender el templo No puedo para tanto Como tengo tanto cañón El caedarín de estos Los monolitos Quitan 100 cada uno Deberíamos usar a mis templarios tétricos Para destruirlas Eh No hay nada Hay que arretirte a llegar a los mil Ya están Las piedras tenis han sido destruidas En cuanto finalices tu tarea Podremos sobrecargar el templo Entendido La alineación del templo Se desarrolla sin propiedades Solo queda Esperarnos Este es el que más defensa tiene Se quiere dejar aquí a los A los echadores Los tétricos Pues yo qué sé Por aquí metí Esto es lo que más defensa tiene ¿Vale? Yo nunca había visto A tantos CER juntos ¿Es esta la amenaza A la que se enfrentó mi madre? No, matriarca Esta amenaza Es aún mayor Tendremos que darlo todo Para resistir Atacando la base Ya está Pero hay que esperar A llegar al millón Gente Pero millón Mil millones Había logros De esos cultos Que tienes que Si llegamos a dos mil Millones A no sé cuántos millones Te dan un logro Estos logros ya están hechos En dificultad difícil Creo que era Llegar a los mil Quinientos O a los dos mil Algo de eso Mira, me quieren descargar aquí No sé por qué Pero me lo he leído eso Ahí mismo con lo que hay Me dejo aquí pillado Estoy aquí Estoy reestructurando a las tropas ¿Me habéis dado cuenta? Las misiones defensivas Son mis favoritas Tío Me puedo ir a tomar un cafecito Tranquilo Y esto Y esto Esta misión se hace sola Si no tuviese que darle yo aquí A sobrecargar al templo A este botón La misión se haría sola Pero esto está pensado Para que hagas el logro En lugar de llegar a Mil millones Hagan mil quinientos O dos mil millones Que creo que el logro Era mil quinientos millones En dificultad difícil Eso está hecho Muy facilito Haciendo esto Petamos a cañones Y petamos a tropas Mejorándola a tope Claro Porque yo no he hecho Ni una mejora Porque jugamos por la historia Pero vamos Que si estuviese en difícil O en brutal Está claro que lo haría todo Estaría jugando Un poquitín más en serio Ahora hemos perdido La visión y todo ello He descubierto un alijo De solarita Bajo el templo Shelnaga Si aguantamos un poco más Podría recuperarlo Inicia el proceso De recuperación Carax Protegeremos el templo Mientras podamos Ah bueno Claro Consistir hasta que haya Mil quinientos millones de Zerg Madre de solarita Pues lo haremos Vale Es que Aunque parezca caótico El mapa ahora mismo De alertas Fijarse Mira lo que dura el Nemesis Pum pam pum Y dura un peico Podría durar menos la verdad Si hago más cañones Puedo hacer la locura De coger una sonda Empezar a construir Monoritos de estos Por todos lados Aquí no hace falta Pero Aquí atacan durísimo Muchas veces Y ahora cojo aquí esta Voy a hacer aquí más cañones de esto Ya veré Ya está Esto es así Hasta que llegamos a mil quinientos Vale Aún no hemos recuperado toda la solaridad Ya le ha quitado uno de vida Algo le ha rebotado Un ataque De algún mutalisco Algo Un mutalisco de ataque y rebota en Barriol Me ha quitado uno de vida A este Ahora mismo Bueno Ay mira Que bueno esto No me acordaba Es caótico pero mira Ahora mismo este guardián Es que no alcanza este Así alcanza Olé ya está Dos nemesis y todo Tío Hace defensa interna Esto está Esto ya ha hecho Ya estamos llegando Chicos vamos Mil quinientos Ya está Vamos a ver que dice Y lo quitamos Ya está La solarita se encuentra A bordo de la lanza Pero ahora mismo Te atacan solo híbrido Yo he hecho una defensa Pensada Va a llegar a mil quinientos Pero vamos Sigue aguantando Solo Si Si os fijáis Mira lo que viene Ultralisco Tal igual Esto Hacemos así Sobrecaramos el templo Vale Más de mil quinientos Millones Tío No Mil quinientos Mil Millones What Caído Que realmente En esta misión Poco No sé si ahora En la técnica Podemos verlo De cincuenta millones A mil quinientos millones Hay mucha diferencia O sea No hay una pérdida Vamos que los cer se reproducen Vamos Muy rápido Tío Tío Nene Solo Se dice Que los nuestros Sufren Semanados De la gloria Del gala Tío Que se Subtitulado Pero nunca estamos solos del todo Nuestras almas del herrero están unidas por el honor La tradición Luchamos en nombre de todos Los valientes de generación trasera La generación, eligieron el manto, el hemblario técnico Dale, a la mierda Tantísimos millones de Zerg Bueno gente, nos vamos por aquí Dos misiones riquísimas, ¿no? Las de este vídeo Muy guapo, tío Las misiones de defender A mí me gustan mucho Unidas perdidas 23 Por esto han sido los acechadores que he ido poniendo por fuera Se han ido muriendo Pero realmente 23 Muerte Ah Este es 1,56 mil millones Son 1.500 millones en teoría, ¿no? No creo que sean 1.500 mil millones Estamos hablando de billones ya, ¿no? No creo que sea tanto Serán 1.500 millones, ¿vale? La diferencia de perdidas es brutal ¿Vale? O sea, ha sido una buena hostia lo que le hemos pegado Bueno gente, nos vemos por aquí Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós